¡Yao! ¡Apunta el cañón a Shang-Jung! ¡Oye! ¡Pink, regresa! ¡Pink! ¡Apunta el cañón a Shang-Jung! ¡Detente! ¿A qué hora se te ocurre encender eso? ¡Deprisa, hazlo ya! ¡Vamos! ¡Hay que ayudar! ¡Fallaste! ¿Cómo pudiste fallar? ¡Estaba aún dentro de ti! ¡Apunta el cañón a Shang-Jung! ¡Ah! ¡Moriremos! ¡Moriremos! ¡Sí, de esta nos vamos a salvar! ¡Se acerca la muerte! Dejé que se me resbalara de las manos. ¡Tiren! ¡Sabía que podías! ¡Eres todo un hombre! Bueno, es un decir. ¡Retrocedan! ¡Déjenlos respirar! Ping. Eres el hombre más loco que he conocido. Y por eso te debo la vida. En adelante, tienes mi confianza. ¡Tres hurras por Ping! ¡El más valiente de todos! ¡Vamos! ¡Tú me robaste mi victoria! ¡No! Yo lo hice. ¡El soldado de las montañas! ¿Cuál es el plan? ¿No tienes un plan? No, lo invento conforme a la... situación. ¡Mucho! Ya sé, pequeña. ¡Vamos, Criki! Ciudadanos, necesito pólvora. ¿Tú quién eres? ¡Tu peor pesadilla! ¡En el techo! ¡Allá! Parece que se te agotaron las ideas. ¡No del todo! ¡Listo, Mushu! ¡Estoy listo, preciosa! ¡Enciéndeme! ¡Quítate del techo! ¡Quítate del techo! ¡Tú eres un brillo con suerte! ¡Tú eres un brillo con suerte! ¡Tú eres un brillo con suerte! ¡Communidad! ¡Ere ganzen bravando! ¡P quirky!